Nosotros ya estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Oscar Echeverría, el ex coordinador de la promoción de la donación voluntaria de sangre, para hablar un poco de esta información que tiene que ver con un informe de unos ensayos clínicos de la Sociedad Paraguaya de Infectología, doctor, que habla de que efectivamente el plasma no reduce mortalidad por el virus. Doctor, buen día. Le saluda Patricia. Buen día. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Bien, doctor, le escuchamos. Adelante. Sí, con respecto a tu pregunta, por citar el trabajo más importante por la cantidad inmensa de pacientes transfundidos, que es el de la Mayo Clinic de los Estados Unidos, que citan 32, 32 mil pacientes transfundidos. Cuando hacen sus conclusiones globales, sí, no arroja ninguna diferencia entre transfundir plasma o no transfundir plasma. Pero cuando se entra en el detalle y seleccionando a aquellos pacientes que fueron transfundidos en forma temprana, los primeros días de haberse internado en sala y con un plasma que tiene un porcentaje importante de anticuerpos antiespida, se corroboró un 30%, ahí el trabajo inclusive cita 38% de ventaja con aquellas personas que no recibieron plasma en las que no recibieron plasma en esas condiciones. Resulta que la mayoría de los trabajos son trabajos en los cuales se muestran pacientes que fueron transfundidos en terapia o en sala, pero en fase tardía, cuando el paciente está descompensado. Y eso está probado de que la transfusión de plasma no altera los resultados finales. Sí, y es categórico, eso en la mayoría de los trabajos presentados a nivel internacional, que cuando se transfunde a nivel, en etapa temprana y con anticuerpos, tenemos un porcentaje importante de anticuerpos antiespida, sí hay una gran ventaja con respecto a aquellos pacientes que no fueron transfundidos. En nuestro trabajo, en el ensayo clínico que se realizó aquí, justamente de las conclusiones de los otros trabajos internacionales, nosotros modificamos el protocolo y lo hacíamos en forma temprana. No podíamos decir qué cantidad de anticuerpos antiespida se estaba transfundiendo con cada unidad de plasma, porque en Paraguay no se está haciendo esa determinación porque se necesita un alto nivel en cuanto a laboratorio, porque es trabajar con virus vivo. Entonces, lo que nosotros pusimos en el protocolo es ser muy estricto en los días en que el donante debería de donar, porque aquellos trabajos que se hicieron en países donde se podía dosar el anticuerpo antiespida ya demostraban que la mayoría de los pacientes convalescientes tenían un alto porcentaje de anticuerpos antiespida entre el día 28 y 30 de haber terminado los síntomas. Por eso éramos tan estrictos en colectar solamente tres días plasma de los donantes convalescientes. Claro, ¿es plasma convalesciente después del último síntoma desde los días 28, 29 y 30, doctor? Luego ya se convierte en un plasma normal. Un plasma normal, claro, que también tiene sus indicaciones, pero no en pacientes con COVID. Claro, y lo otro que usted dice es la donación sobre todo para aquellos pacientes que inician también inclusive con los primeros síntomas que ahí ya tengan inclusive antes la donación, porque una vez que ya están en estado grave, tal vez en terapia, ya no hace recular nada. No sirve, no, no, no sirve. Doctor, ¿y la donación de plasma justamente por las personas que ya tuvieron el coronavirus es un porcentaje alto según la información que usted maneja? Tuvimos una avalancha de donantes convalescientes en los meses que iniciamos el ensayo clínico, que fue los últimos días de julio, agosto, septiembre y gran parte de octubre. Teníamos casi 100 donantes por día. Inclusive nosotros reforzando con profesionales para la atención de colectas, en varias oportunidades fuimos sobrepasados. Hay donantes que no pudieron donar porque ya no teníamos capacidad de atención. Pero a partir de noviembre, diciembre, enero, eso se redujo a concurrencia de 10 donantes convalescientes por día, que es lo que estamos teniendo ahora. ¿Y a qué ustedes creen que se debe esto, doctora? ¿A que la gente viajó? ¿A qué se debe que haya bajado tanto? Bajó prácticamente al 10%, prácticamente. Yo creo que todos estamos agotados. También quiere decir mucho que en este momento la meta del grupo investigador del ensayo clínico era transfundir a 277 pacientes, se transfundió a más de 320. Ese trabajo, ese ensayo clínico ya culminó. En este momento está en proceso de analizar todos los datos que se obtuvieron en todos estos meses. Estamos esperando nosotros de que haya otro ensayo clínico de manera a seguir con las transfusiones. Entonces, hay mucho menos pacientes que son transfundidos. Nosotros teníamos mucha cantidad de familiares, de personas que se internaron, fueron transfundidos y salieron sin entrar en terapia. Entonces, como agradecimiento, venía casi toda la familia a donar. Eso no lo estamos teniendo ahora, porque prácticamente no se está transfundiendo. La transfusión o la terapéutica de plasma convalesciente se tiene que hacer bajo ensayo clínico, porque todavía no está aprobado en ningún país como terapéutica de primera línea para el COVID. Por eso es que necesariamente tiene que haber otro ensayo clínico de manera a seguir transfundiendo. Doctor Echeverría, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias, gracias Patricio.